Franklin Guerrero con su foto crónica, adelante. La muerte del alcalde de Santo Domingo y de otras dos personas el pasado martes y el envío a prisión de dos jueces fueron los acontecimientos de esta semana. El martes en la mañana el alcalde Juan de los Santos cae abatido junto a su seguridad Luis Alfredo de Jesús por el nombrado Smerling Félix en su oficina de FEDOMU. Los que llegaron primero no lo creían. La calle se llenó de personas y policías. El procurador llegó para la investigación del político y empresario. Su esposa no podía creer lo que le decían y cayó en crisis, siendo cargada por el hermano del asesinado, que era quien había dispuesto el embargo y tenía la disputa con el asesino. Horas después fueron sacados en fundas negras los cuerpos de los tres. La sociedad quedó en choque por las muertes. Miércoles en la mañana fue velado el cuerpo de Juancito en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Toda la prensa en el lugar y la prensa oficial manejando la entrevista al presidente de la república. La visita de obras públicas, la hermana de Danilo, etcétera, etcétera. Las hijas de Danilo, viene el presidente y habla de la violencia de la sociedad. Luce conturbado. Parte junto con su familia. Quedaron los familiares y amigos haciendo filas para entrar al salón del velatorio. Once de la mañana, salí corriendo a la Suprema. Esposan a los presos comunes y veo el juez Ramón Horacio González. Chequeos, muchas cámaras y un preso pesado. Procuradores, la justicia y llega la jueza Huilda con nuevo tinte de pelo. Habla y entra a la sala. Da credenciales y entran los fiscales acusadores. Entra el juez Ramón Horacio, llega el abogado de la defensa y después el acusado Francisco Arias Valera. Se sientan juntos sin saber que saldrán a la cárcel. Exposición de abogados. Todos los fiscales escuchan a Carlitos, el papá de la jueza Huilda cabizbajo, como si presintiera lo que iba a pasar en la madrugada. Muchos papeles, mucha prensa y al final, su última sesión de fotos en libertad. En la madrugada los llevaron a los dos a la cárcel. La misma de donde ella sacó a un sicario regidor. Cosas de la vida. Llega el jueves, día del entierro de Juancito. Vallas de recuerdos, la funeraria está cerrada y AMET-1 dirigiendo los planes de tránsito. NCDN presente. Muchas yipetas, los hermanos de Juancito y veo el carro fúnebre. Los amigos íntimos de primero. Sale el desfile rumbo al congreso. Hombre trepados en los estribos y una fila de vehículos en la Lincoln. Los hermanos, militares y mucha gente. Lo desmontan y lágrimas. Lo llevan a la segunda, donde ya están los más cercanos. Las primeras guardias de honor y a las diez y cinco, lo sacan al frente. Arranca la caravana rumbo a la independencia. Todo muy rápido. Llegamos a Fedomo, donde lo asesinaron. Rosas y guardia de honor. Rostros y música. Después rumbo a la Casa Nacional del PLD. A las once y treinta de la mañana, ya están los máximos dirigentes en la puerta de entrada. Conversan Danilo, Leonel y Reinaldo. Acercan el ataúd y llega la familia. Guardia de honor de Leonel y Danilo. Margarita, aturdida. Hablas Reinaldo y Valentín. Mucho dolor. Una y quince de la tarde. Salen del PLD y se va Danilo. Parque Independencia, 30 de marzo. México, Puente de la Bicicleta. Y veo la 25 de febrero llenita de gente. El peatonal y la gente se expresa. Muchos a pie. Llegamos al barrio del Juancito y la Casa Materna. San Vicente de Paula a las dos de la tarde. El ayuntamiento y los bomberos. Llega la viuda, el carro fúnebre y los militares que lo llevan. Ceremonias, llantos, aplausos y discursos. Estamos en la San Vicente de Paula. Se nubla anunciando lluvia. Se rompe el cielo. Llegamos al cementerio Puerta del Cielo. Sale el presidente a pies y luego bajo la carpa. Una espera eterna. Cañonazos. Y caminan a pie más adelante hacia el sepulcro. Charcos de agua y el féretro de frente a todos. Así terminó el sepelio. Habló la senadora Cristina Lizardo. Velaremos tu sueño y mantendremos encendida tu luz. Gracias. Que Dios le bendiga. Y habló después la viuda. Siguió lloviendo. Señores, la vida continúa. Gracias. Gracias.